A principios de este mes de abril, se cumplieron 100 años del nacimiento de un gran mexicano, Jesús Reyes Herodes, político, funcionario, intelectual, yo diría historiador, pero también ideólogo, ideólogo en el sentido de tener una visión del Estado, una visión de la historia y una concepción de la política con P mayúscula. Él siempre consideró la historia como una disciplina que te daba visión, te daba perspectiva, entendía las continuidades y los cambios, te permitía vivir en varios siglos. A diferencia de lo que dice el refrán, para Jesús Reyes Herodes, para mí también, la historia te permitía experimentar en cabeza ajena. Así, Reyes Herodes empezó a estudiar el liberalismo mexicano, y empezó a estudiar o empezó a descubrir que había una enorme continuidad entre la Reforma y la Revolución. Además, vio que el liberalismo mexicano era un liberalismo con sentido social, pero además encontró algo más interesante todavía, más particular del caso mexicano. El liberalismo clásico es un movimiento que se da a finales del siglo XVIII en Europa, sobre todo, para acotar estados absolutistas. En México, a mediados del siglo XIX, no había un Estado absolutista, al contrario, lo que se carecía era de Estado, no teníamos un Estado. Por eso, su obra magnífica del liberalismo mexicano, tres volúmenes, publicada entre 57 y 61, lo hizo merecidísimamente miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Pero decía que Jesús Reyes Herodes fue mucho más que un intelectual, mucho más que un historiador. Tuvo vida política, tuvo vida práctica, fue diputado, Fue secretario particular de su paisano, vamos a decirle así, Heriberto Jara, gran experiencia política. Fue jefe de la Comisión de Estudios de la Presidencia con Luis Cortines. Fue subdirector del Seguro Social con Adolfo López Mateos. Fue director de Pemex con Gustavo Díaz Ordaz. Y fue director del PRI entre 1972 y 1975. Sobre todo, fue secretario de Gobernación entre 1976 y 1979 con José López Torquillo. Entonces, lo que hizo Jesús Reyes Herodes, y este es su gran mérito histórico como secretario de Gobernación, fue hacer la reforma política del 77. ¿En qué consistió, en síntesis, esa reforma? Dar mejores condiciones de equidad para la contienda política electoral. Y conceder el registro a los partidos de izquierda. Con el tiempo, años después, con esas condiciones de equidad o pendientes a la equidad, y con el registro a los partidos de izquierda, comenzaron los triunfos de la oposición. Jesús Reyes Herodes luego fue secretario de Educación entre 1982 y 1985. Murió en el encargo que tenía, murió en el puesto. Ya no pudo ver la transición a la democracia en México. Sin embargo, es uno de sus padres fundadores. A diferencia de lo que pasa en la biología, en ciencia política, en historia, en cultura, las paternidades no son únicas, son compartidas, son colectivas. Y sin lugar a dudas, Jesús Reyes Herodes es uno de los padres de la democracia mexicana.